Música 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 Lo siento, me está quitando el aliento Cuando te pegas frente de mi bebé Modelame así, dándole a tu mejor Pose, 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 pose Píbetelo así, dándole a tu mejor Pose, 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 pose Modelame así, dándole a tu mejor Pose, 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 pose Píbetelo así, dándole a tu mejor Pose, 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 pose O, 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 o Si la evolución y la revolución The Big People El mejor de todo el tiempo Ya tú lo sabes Ando con el musicólogo Montando presión Con menes y talentos De barrio y del hostel The Big People Oh, oh Eh, eh Oh, oh